Tenemos en los estudios a Carmen Nieva. ¿Cómo le va, Carmen? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, José? Un gusto. Gracias, Marita. Contenta por todo este proceso. Bueno, estamos hablando de un caso particular que tuvo mucha repercusión, pero no es el primero. Este caso es Jorge Gelves, es el nombre. Exactamente, Jorge Gelves. En realidad, él vino desde las grutas a buscarnos en busca de una solución porque lo único que le habían dado era un pronóstico minoso, básicamente la amputación de un miembro, del miembro inferior izquierdo. Entonces, como no existía la posibilidad, porque sus arterias eran muy pequeñas, entonces no existe la posibilidad de realizar un bypass, que sería un puente. Entonces, que ese puente puede ser con prótesis o con vena, y es un puente a nivel de la arteria y tenía las arterias muy chiquitas. Entonces, además de eso, se le dijo que... Y tampoco se le podía poner estén. Entonces, el pronóstico fue muy ominoso y se le dijo que se le iba a amputar el miembro inferior, uno de ambos miembros. Ese es con el pronóstico con el que llegó a la provincia. Exactamente. Él ya llegó con una amputación a nivel del halux, que sería el dedo gordo, sí, del pie, con media, medio... una falange y media, que sería prácticamente en la mitad del dedito, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que el pronóstico era muy sombrío, tanto para él como para la familia. Y bueno, gracias a Dios se le hizo un tratamiento nuevo, que es láser intramuscular, que actualmente también se hace láser a nivel miocárdico, y se puede hacer para generar nuevas arterias, o lo que es angiogénesis, básicamente provocar una angiogénesis, que sería la creación de nuevas arterias en la misma... O sea, no vamos a desobstruir esa arteria, la que ya está, y no vamos a poder colocarle un estén, porque estamos imposibilitados para ambos métodos, que serían los más tradicionales a nivel de la medicina. Entonces, se le hace un láser, que es como una nueva canaletita, y en esa canaletita se puede crear angiogénesis, que sería la creación de nuevas arterias. Y esto se lo acompaña de una rehabilitación cardiovascular, que bueno, él la realizó en Fundación CENCOR, y se hizo una rehabilitación cardiovascular intensiva con método cubano, y la verdad que él recuperó muchísimo, tanto a nivel de los miembros inferiores, como su capacidad, volvió increíblemente bien a las grutas. Es más, yo después te voy a pasar unas imágenes. Actualmente seguimos en contacto y él nos continúa enviando prácticamente a diario, te diría, José, que nos manda casi un pronóstico, porque le hemos dicho que lo tenemos que seguir muy de cerca, y que no es una enfermedad que se cure, sino que se mantiene siempre latente, y que él, bueno, como diagnóstico inicial tenía la diabetes, ¿no? Pero también serviría esto mismo para pacientes con la misma patología, básicamente, aunque no sea por diabetes, que sea por tabaquismo, o por otras enfermedades, que tenemos múltiples enfermedades que nos dan la obstrucción de las arterias, ¿no? Bien, tenemos unas imágenes de Jorge justamente entrenando, que lo veíamos, y él pudo recuperar toda su vida normal como la venías realizando. Sí, pudo recuperar toda su vida normal. Ahí, en realidad, lo que estamos viendo actualmente es cuando él volvió a las grutas, que yo le pedí, en realidad, como eran muchas horas que iba a estar, ellos vinieron en un auto, que era prácticamente una camioneta, que él lo que hizo fue sacarle uno de los asientos y venir totalmente acostado, prácticamente, y después, en realidad, en ese... Después, cuando volvió, yo le pedí que por favor me mandara, y que cada tres horas parara e hiciera un recorrido caminando. ¿Esto por la recuperación intensiva que debías realizar él? Él la realizó acá, él estuvo un mes prácticamente acá, estuvo haciendo la rehabilitación en CENCOR, básicamente, ocho horas por día, y después realizó ejercicios tanto de movimientos finos como de movimientos gruesos, vamos a decir, músculos tanto activos y pasivos, también realizó y realizó una recuperación excelente, ¿no? Y después, cuando volvió, después de ese mes que estuvo acá con nosotros, la verdad que, bueno, él me mandó estos dos videos, que ese que estamos viendo acá en la bicicleta es en la casa de él, diciéndome, sí, estoy acá haciendo ejercicio. No es que estoy, básicamente, no he abandonado el ejercicio, porque él, uno de los últimos días yo le dije, bueno, ha sido por tu propia voluntad que has venido y has estado haciendo ejercicio, y me dice, no tanta propia voluntad, he estado ocho horas acá, todos los días haciendo ejercicio, me dice, pero la verdad que se fue súper contento, y gracias a Dios logramos ver mediante ecografías seriadas que se le hizo de codopler, que se realizó una angiogénesis, o sea que sería la creación de nuevas arterias, con mejores flujos sanguíneos, por eso él ya no tenía dolor, podía bajar la pierna y no se le ponía, antes, hacia un mes se le ponía totalmente morado el pie, y el dolor era insoportable para él, por eso él tenía que estar con la pierna permanentemente en horizontal. Entonces, después te voy a pasar unas imágenes que en realidad son para mí muy conmovedoras, porque él en realidad se viene en el auto, pero lo convierte básicamente en una ambulancia, porque le saca una silla y le pone dos o tres colchones para viajar en el viaje para acá, y cuando vuelve que me haya mandado eso prácticamente corriendo, a mí me emocionó muchísimo, entonces fue para mí algo increíble la emoción, y después al otro día me mandó en bicicleta, me mandó en los... todo lo que está haciendo me lo manda a diario básicamente, y la verdad que estamos muy contentos, yo en especial, pero todo el equipo, tanto médicos como el personal de salud, que lo acompañó, kinesiólogos, profesores de educación física, bueno, psicólogos, nutricionistas, fue un grupo, cardiólogos, bueno, todo el equipo que lo acompañó a él, en forma... Trabajo completo fue. Sí, totalmente. Y ese trabajo que él vino a hacer, o sea, digamos, la operación y demás, ¿por qué vino a San Juan? ¿No se realiza en otra parte del país? En realidad sería una intervención, vamos a decirlo así, es una intervención con láser, actualmente no se está realizando en otros lugares, dentro del país, entonces, bueno, la verdad que lo averiguó en varios lugares, y la verdad que el pronóstico era ominoso. Sí. Entonces, bueno, él decidió, por la supervisión y el consejo, básicamente, de un médico traumatólogo, en el sur, de venir acá con nosotros, confiar en nosotros, confiar en la provincia, y confiar en todos los profesionales, así. Y la verdad que estamos muy orgullosos de haberle podido brindar todo eso, y que él haya vuelto caminando, corriendo, andando en bicicleta, haciendo toda su vida cotidiana, es increíble para nosotros la satisfacción de que toda esa fe que él puso en nosotros, y confianza, hayamos podido tener una respuesta, y que haya salido muy bien, y que él esté hoy en día disfrutando de su vida habitual, sin, sin la verdad que una amputación, desde la mínima amputación hasta una amputación mayor, como era en el caso de él, que estaba el pronóstico de hacer realizado, que era una supracondilia, que sería por encima de las rodillas, obviamente la vida, aunque tengamos prótesis y un montón de cosas después, la verdad que no es la misma, entonces, bueno, la verdad José, que nosotros con esto nos esperanzamos muchísimo, tenemos otros pacientes, tenemos un paciente, por ejemplo, que es el de mayor edad, que tiene 86 años, y actualmente está muy bien, entonces, también se les realizó un tratamiento similar, un tratamiento muy parecido, solo que en realidad la diferencia principal en este paciente, es que, bueno, primero la edad, Jorge es mucho más joven, el otro paciente es el, más diríamos, actualmente con más edad que tenemos hasta el momento, que tiene 86 años, ya actualmente para 87, y anda muy bien, también, entonces, bueno, estamos esperanzados, y tenemos la fe, de que se puede conseguir, de que es amputación cero, por lo menos no traumática, obviamente, tal vez no podemos llegar a evitar las amputaciones, que sean por trauma, pero si las que son por diabetes, o por tabaquismo, u otras arteriopatías, u otras complicaciones, exacto, o sea que este tratamiento, no tiene casi límite de edad, básicamente, no, no tendría límite de edad, lo que sí tendría, es el límite del tiempo, por ejemplo, no se podría, acceder a este tratamiento, por ejemplo, estando bajo una infección, entonces siempre, lo que es, que eso es dado en todos los pacientes, con alguna arteriopatía periférica, es siempre decir, bueno, no llegar a la infección, hasta realizar algún tipo de tratamiento, porque cuando ya hay una infección, una gangrena, en realidad, en ese caso, no se puede esperar más, porque ya ahí corre riesgo la vida del paciente, y entonces, es muy difícil, ese límite, diríamos, bueno, y ahí ya decimos, bueno, que vamos a, priorizar, y bueno, los médicos siempre vamos a priorizar la vida, y después vamos a ver cómo, en cada momento, se puede, ir mejorando, y bueno, después se tratarán las otras cosas, pero siempre priorizamos, como, de mayor magnitud, y siempre vamos a priorizar la vida, entonces, en el caso de una infección, que esa infección se pueda generalizar, vamos a, tener, desgraciadamente, que amputar, pero bueno, en mi cabeza, en mi corazón, ni en mis ilusiones, yo opino que, en realidad, ojalá lleguemos, en algún momento, a que no se amputen más, y que todas las personas, podamos, disponer de eso, y que podamos disponer, tanto del diagnóstico, como un tratamiento precoz, para no llegar a una amputación, o a una gangrena, que sí o sí, nos obliga, a tener, ahí sí, en la gangrena, ya no existiría otra posibilidad, por el miedo a la infección generalizada. Pero en este caso, sí, y luego de este tratamiento, que ha tenido mucha, mucha discusión, muchas repercusiones, en este caso, particularmente, de Jorge, ¿han tenido nuevos casos, o consultas, de gente que ha sufrido algo similar? Mira, sí hemos tenido, la verdad que, muchas consultas, a nivel de, de miembros inferiores, de pacientes con, enfermedades arteriales, de los miembros inferiores, y bueno, estamos viendo, sí, de cómo solucionarlos, tanto hemos tenido, consultas a nivel provincial, como interconsultas, de otras provincias, y es muy importante esto, porque Jorge, en realidad, lo que me dijo, que mucha gente no conocía, este tipo de tratamiento, y que él, se iba a encargar, de difundirlo, y bueno, y gracias a él, en realidad, estamos acá, y él, bueno, me dice, mira, yo me voy a encargar, de difundirlo, en mi provincia, y bueno, de hecho, yo sí he notado, que me han consultado, varios pacientes, de la provincia de él, que sería Río Negro, y de Neuquén, que sería la provincia vecina, él ha ido a varias, televisión, radio, a difundir, a difundir, obviamente, está agradecido, por este tratamiento, está inmensamente agradecido, no solo de nosotros, sino de todos los medios, también de comunicación, él vino acá con ustedes, ustedes le abrieron las puertas, y él está agradecido, principalmente de todos los medios, porque dice, bueno, podemos difundir esto, y realmente, y bueno, ahora ha tenido la noticia, de que va a ser abuelo, así que más contento, más ejercicio hace, me manda todas las, todas las novedades al día, diríamos, y la verdad que, bueno, principalmente en Río Negro, y en Neuquén, él ha hecho una difusión, específica, y yo he notado, o sea, que tengo, más interconsultas, de esas dos provincias, y bueno, acá en San Juan, también, yo he tenido, varias interconsultas, pero nosotros necesitamos saber, que existe esta opción, y es importante conocerla, tanto como médicos, como personas, y siempre existe la posibilidad, yo digo, que la última alternativa, tendría que ser la amputación, desde cualquier punto de vista, porque la verdad que, es muy drástico, tanto para el andar, o el caminar, porque, sino también, para la parte psicológica, de la persona, aunque sea una amputación menor, siempre conlleva, una parte psicológica, muy importante, sí, seguramente, cambia, cambia la vida, y Carmen, ya se nos acaba el tiempo, pero estás preparando, algo muy interesante, para esta semana, para este fin de semana, bueno, desde la Sociedad Argentina de Cardiología, que era eso principalmente, hoy, pero te agradezco este espacio, para poder difundir estos tratamientos, así que ya, muchísimas gracias José, muchísimas gracias Marisa, Marita, se me confundió ahí una T, perdón, y vos sabés, bueno, gracias por esto, pero en realidad, nosotros lo que queríamos difundir, era las jornadas regionales, de la Sociedad Argentina de Cardiología, que van a ser este día viernes, todo el día, y el día sábado, desde las 8 de la mañana, ya van a ser las acreditaciones, hasta la 1, y el día viernes, desde las 8, van a comenzar las acreditaciones, pero, en sí, las jornadas van a comenzar a las 9, y van a ser jornadas de cardiología, donde van a venir expertos nacionales, pero con referencia internacional, como es el caso del doctor Perrone, en insuficiencia cardíaca, después el doctor, por ejemplo, Ferrari, Javier, que es el vicepresidente del Colegio Argentino, de cirujanos cardiovasculares, el doctor Posatini, Ricardo, que viene, como representando al hospital italiano, de Buenos Aires, y él es médico staff, en el hospital italiano, después muchos cardiólogos, y cirujanos cardiovasculares, van a presenciar este evento, y se va a realizar en un instituto, Margarita Ferrá, y en la calle Mendoza, esquina San Luis, las acreditaciones son ahí, o por medio de www.sac.org, y ahí tenemos que ingresar a eventos, pero yo después te lo paso por un link, y son totalmente gratuitas, también queremos hacer un hincapié, en la presencia de los docentes, y los profesores de educación física, que ellos están especialmente invitados, para un curso de RCP, y también es totalmente gratuito, entonces sería importante que ellos vayan, y por eso hacemos un énfasis especial, además de todos los médicos, cardiólogos, intervencionistas, cirujanos cardiovasculares, que vayan a participar de estas jornadas, que son importantísimas, y que yo lo que siempre digo, que bueno que podamos tener la posibilidad, que ellos vengan a formarnos acá en nuestra provincia, y no que tengamos que dejar nuestros trabajos, nuestras familias, y salir afuera a formarnos, entonces la idea es continuar una formación constante acá. Bien fácil. Y además justamente se pueden conocer diferentes trabajos, que realizan cada provincia, casos como el de San Juan, que quizás en otras provincias no se conocía, y esos tratamientos se pueden ir difundiendo, e incluso llegar a tener ese tratamiento en la provincia. Por supuesto que sí, eso sería maravilloso, la verdad que justamente la idea de los congresos y las jornadas, es ver qué es lo que se está haciendo, y cómo se está haciendo en otros lugares, como se dice siempre que hay de nuevo, en esta patología o en aquella, y esa es la idea, y por eso que hay varios, o sea, referentes nacionales, y referentes internacionales, como es el doctor Perrone, que es un referente internacional, de insuficiencia cardíaca específicamente, pero también se va a hablar de estenosis aórtica, de insuficiencia coronaria, de síndromes coronarios, entonces también todos los terapistas, los médicos que trabajan en unidades coronarias, o unidades de terapia intensiva, también están invitados. Pero bueno, también como te dije recién, porque siempre las jornadas de cardiología, es como que uno, van a ir los cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas, pero hacemos un hincapié especial en los docentes, y los profesores de educación física, para los cursos de RCP, que se van a dictar de manera simultánea. Bien, perfecto, entonces viernes, sábado, y hasta el domingo, incluido. No, viernes y sábado, exactamente, viernes y sábado, en Margarita Ferró, de... Terres Bartol. Exacto, Bartol. Y las inscripciones son totalmente gratuitas, pero la inscripción es obligatoria. Exactamente, ahí está, ahí está la sede, y la inscripción es obligatoria, pero se pueden inscribir en el mismo instituto de formación docente, en el mismo momento, se les hace la acreditación. Bueno, perfecto, entonces queda hecha la invitación, y bueno, conocimos también de este caso de Jorge Helger, que la verdad que ha emocionado a muchos, a más de uno. Y a mí en especial. Te comento, pero sí, bueno, te agradezco a ustedes, les agradezco tanto que lo hayan invitado a él, como ahora, que nos acepten también a nosotros, y bueno, ya estamos compartiendo con ustedes todos los casos, y espero que podamos seguir difundiendo, y vamos a seguir el seguimiento a Jorge, se lo vamos a hacer, a largo plazo, y espero que podamos ver muchas caminatas y corridas más de él. Mil gracias por todo, José. Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias por todo, Marita. Bueno, Marita, aquí llegamos justamente con Carmen, un caso muy importante, la verdad, y conocer el trabajo que se realiza en CENCOR. Gracias.